La siguiente tabla muestra la cantidad de hermanos que tienen 170 personas encuestadas a mediados de año. A partir de estos datos, ¿cuál o cuál es de las siguientes afirmaciones? Esos son correctos. Información 1. La moda es 2 hermanos. Tenemos que ver el dato que más se repite. Así que el dato que más se repite se repite 80 veces y efectivamente es el número 2. Así que eso es correcto. La mediana es mayor que la media. Para eso tenemos que calcular primero el número total de personas, o la frecuencia total. Si sumamos aquí hacia abajo nos da 170 personas. Así que calculemos primero el promedio. El promedio se calcula como la multiplicación del dato por la frecuencia. O sea, 1 por 30 es 30, más 2 por 80 es 160, más 90, más 80, más 50. O sea, la suma de la multiplicación de todos los datos por las frecuencias y dividido en el total de datos que es 170. Arriba, si sumamos nos da 410, y esa división nos da aproximadamente 2,4. Entonces tenemos ahí ya el promedio. Ahora debemos calcular lo otro que nos preguntan, ¿cierto? Que es la mediana. Para calcular la mediana en esta tabla, ¿cierto? Es un poquito más complicado que cuando tenemos datos desagrupados. Como tenemos el total que es 170, y es un número par. Cuando tenemos un número par de datos, recordemos que la mediana es el promedio de los dos centrales. Pero en este caso tenemos que encontrar esos números centrales. Así que para eso, tomamos el total y lo dividimos en 2. Y eso nos da 85. Entonces lo que debemos hacer es promediar el dato 85 con el dato en la posición 86. Ojo que esto no se refiere a promediar el número 85 con el número 86, sino el dato que está en la posición 85 con el que está en la posición 86. Y así podemos calcular la mediana. Vamos viendo entonces. ¿Cuántos números 1 tenemos? Tenemos 30. Todavía no llegamos al dato que está en la posición 85 porque vamos recién en la posición 30. Luego colocamos los 2. ¿Cuántos 2 tenemos? Tenemos 80. Entonces ahí ya vamos en la posición 120. Por lo tanto, la posición 85 y la posición 86 están ocupadas por números 2. Así que la mediana, ¿cierto? Es el promedio de esos dos números, que es 2. Y entonces el promedio de 2 con 2 es simplemente 2. Así que tenemos que la mediana es 2. La mediana es mayor que la media. Falso. Porque la media es más grande que la mediana. Y la información 3 dice Más de la mitad de las personas encuestadas tiene entre 1 y 2 hermanos. ¿Cuántos tienen entre 1 y 2 hermanos? 120 personas y claramente es más de la mitad de 170. Así que esa es correcta. Respuesta correcta alternativa D.